Así recordaremos a Dolores González Gil, Lola, en sus interesantes entrevistas y colaboraciones en esta casa telearacena y su importante labor de investigación y divulgación de la tradición oral y el lenguaje. Así, la promoción de la literatura infantil y la lectura, mujer humana y sabia, deja su enorme aportación en materia cultural y literaria a su aracena natal. Una mujer de conocimiento, inquieta, activa y sabia conocedora del patrimonio literario popular de su pueblo, que deja un legado de cuentos tradicionales locales, rescatados de la literatura oral, como el encanto de la julianita, que todos los niños y niñas de aracena conocen. Reconocida por el Ayuntamiento en el Día de la Mujer de 2018 por ser modelo en la lucha por la igualdad en el ámbito de la investigación y la universidad. Recibió, además, el pasado 2023 la medalla de la ciudad de Aracena, raíces y alas, Lola. Descansa en paz.